La policía reveló el cartel de los motoladrones, bandas que intimidan a sus víctimas con arma de fuego y roban. Llama la atención que en las imágenes divulgadas no se logra identificar el rostro de los delincuentes. ¿Qué respondieron las autoridades, Héctor Rojas? Ana, las autoridades reconocen que efectivamente las imágenes captadas no se puede identificar plenamente el rostro de los delincuentes, pero sí características particulares, como por ejemplo las motos que utilizan para estos atracos y también la ropa, los cascos. Estas señales particulares son analizadas por los investigadores. Dicen que son 10 delincuentes los que vienen operando de esta manera, atracando a los ciudadanos en distintas partes de la ciudad y que ya hay cinco vehículos, cinco motocicletas identificadas y que gracias a la colaboración precisamente de la ciudadanía podrían llegar a capturar a estos delincuentes. ¿Cómo opera esta banda que especialmente está atracando en cuatro localidades de Bogotá? Este es el informe. Se dividen en grupos de entre ocho y diez delincuentes. En todo caso, no utilizan menos de cuatro motocicletas en cada asalto. La modalidad se denomina ruleteo, es decir, delinquen de un lugar a otro. La zona específica y el momento del atraco varía de acuerdo a lo que las autoridades denominan factor de oportunidad, es decir, que no haya presencia de autoridad y que la víctima sea considerada vulnerable, como en este caso, donde el conductor se desplaza con su familia, entre ellos una menor de edad. O este otro, donde quien conduce va solo. Actúan por espacios cortos de tiempo, se coordinan a través de mensajes de voz que envían a sus teléfonos celulares y en cada noche cometen entre dos y cuatro asaltos con el fin de evitar su identificación. Cada uno tiene un rol definido. Encontramos que los que se quedan dentro del vehículo, esperando que salgan los que están despojando a las víctimas, uno en control en puerta de seguridad y otro realizando las labores de denominado campanero, verificando para evadir la autoridad. Esta banda delinque en localidades como Engativá, Tunjuelito, Mártires y Kennedy. Pero no se descarta que su radio de acción sea mayor. Las autoridades trabajan sobre la base de que se trataría, más que de una modalidad, de una banda donde incluso hay presencia de extranjeros. Pero no solo tienen roles durante el atraco, también los tienen antes del delito. Efectivamente, pues existen sus roles, porque pues de tal manera que ellos planean y organizan todo para su actividad delincuencial, en el cual pues son algunos que llevan las armas, otros colocan el vehículo en el cual se movilizan los delincuentes. Las armas de fuego que utilizan se consiguen en el mercado negro, entre 300 y 500 mil pesos. Son armas que llegan de Norte y Centroamérica, ingresan por las fronteras terrestres de Urabá y por el Pacífico. Ellas están llegando a Colombia bajo tres modalidades. Una de ellas es el de armas ligeras y pequeñas, que están llevando a cabo, ingresan desarmadas, en el cual están borrando el tema del serial y son llegadas aquí a Colombia. En el tema de armas largas, están enmarcadas, en el tema de container, en piso doble fondo, en el cual están llegando a través de tractocamiones. Una vez en la capital, las armas se consiguen alquiladas o por encargo de estas bandas. Solo este año en la ciudad se han incautado 871 armas de fuego y se han capturado 1,067 personas por tráfico y porte ilegal. Además de la modalidad, las autoridades investigan si las motocicletas utilizadas son alquiladas o incluso sacadas en la noche de los parqueaderos públicos con complicidad del personal de seguridad y utilizadas sin que sus propietarios se den cuenta del ilícito. De acuerdo con el director de la policía de Bogotá, estos delincuentes no harían parte de una estructura criminal. Simplemente ellos dicen que están aprovechando el factor de oportunidad, salen a recorrer la ciudad en los vehículos para atracar a los ciudadanos. Y pese a estos hurtos y a otros que se vienen viviendo en la capital colombiana, el distrito señala que por ahora no va a prohibir el parrillero ni ninguna medida restrictiva para los motociclistas. Héctor Rojas, Noticias Caracol.